Estrañarás Como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Extrañarás amor, ya lo verás Me extrañarás Como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Extrañarás amor, ya lo verás Me extrañarás Como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Como el fuego es tan hermoso sentido que yo siento Porque te llevo tan adentro de mi pecho Me extrañarás Me extrañarás Como el jardín extraña el verde primavera Como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Extrañarás amor, ya lo verás Me extrañarás Como el otoño extraña esas hojas sin estrellas Como se extrañan esas mañanas sin estrellas Extrañarás amor, ya lo verás Me extrañarás Cuando el otoño te da falta Mi perfume Cuando se acorde el sol detrás de una luz Cuando comprenda la adicción que no se consume Adicto a tu calor Calor que quema poco a poco como un cuerpo Estaremos en sentir lo que yo siento Soy navegante y tu cuerpo marabierto Me extrañarás Me extrañarás amor Cuando la noche te da falta Mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de una mujer Cuando comprenda la adicción que no se consume Adicto a tu calor Calor que quema poco a poco como un cuerpo Estaremos en sentir lo que yo siento Porque este cielo está dentro de mi pecho Calor y tu calor Calor y tu calor Calor y tu calor ¡Gracias!